Recientemente se informó que falleció el magnate guatemalteco Mario López Estrada. Este hombre fue uno de los más ricos y poderosos en toda Centroamérica, y su vida se llenó de polémica cuando decidió tener un romance con una chica 60 años más joven. Seguro conoces a la mujer de la que hablamos, porque es el actual esposo de Marc Anthony, Nadia Ferreira. En este episodio especial conmemoramos su vida y te contamos todo su recorrido. Desde cómo Mario llegó a tener la fortuna que tuvo hasta la relación con Nadia Ferreira, y los motivos de su deceso. Por favor, sigue sintonizado. El bochorno de Nadia que mencionamos se trata de un viejo romance que tuvo con un empresario millonario de 77 años, el cual llegó a la edad de 84 años. Pero esto no es lo más escandaloso de la situación. La modelo habría iniciado una relación con el sujeto a la edad de 16 años. Así es, no era mayor de edad. Peor aún, el hombre tenía esposa al momento de involucrarse con Ferreira. De hecho, ésta le habría armado todo un espectáculo a la paraguaya durante un certamen de belleza en el que se encontraba participando. Este hombre no era otro que Mario López Estrada, un empresario guatemalteco que conoció cuando ella cruzaba la preparatoria, y con quien habría tenido una relación extramarital que le causó problemas a tal grado, que un día apareció en las calles un cartel en la cual le acusaban de robamaridos. Nadia Ferreira, mis team robamaridos. Deja de meterte con mi marido. Estás destruyendo un hogar. Tengo pruebas que no muestro por preservar al padre de mis hijos. Teniendo en cuenta tu edad, tu ambición por el dinero está destruyendo mi familia. Se lee en el cartel que en el 2015 apareció en las calles. Según reportes medios internacionales, el romance de Nadia Ferreira con Mario López habría comenzado justamente cuando la modelo participó en el certamen de belleza. Los rumores se convirtieron aún más grandes cuando se dio a conocer que el millonario le habría regalado un departamento en una de las zonas más exclusivas de Asunción, y la había culmado de regalos. ¿Cómo cambia el mundo? ¿No te parece? Hoy en día la de Ferreira está casada con Marc Anthony y Mario Estrada está bajo tierra. Mario López Estrada fue un cuartemalteco que acumuló la fortuna de más de mil millones de dólares, es decir, casi 5 billones de pesos colombianos. Mario López Estrada fue incluido en Forbes en la lista de hombres más influyentes de Centroamérica, pues es propietario de Comunicaciones Celulares S.A., más conocida como Tigo. Lo que más asusta respecto a Mario López es que es prácticamente imposible calcular de forma exacta su verdadera fortuna. ¿Por qué? A continuación, lo explicamos. El único centroamericano que ha figurado en The World Billionaire de Forbes entró a la lista en el 2015, pero un año antes ya se había identificado a Mario López Estrada como el primer multimillonario de Guatemala, un hombre que se hizo rico en poco tiempo y cuya fortuna es, de cierta manera, secreta. A continuación, tenemos declaraciones del presidente de Tigo Guatemala sobre el misterioso Mario López. Tuvo un encuentro con él después de hacer una investigación sobre el negocio que hizo con la transnacional de las comunicaciones sueca Milikon, en enero de ese año, y encontramos que tiene una fortuna muy grande, más de mil millones de dólares, le dice a BBC Mundo. Cabe destacar que la influencia de Mario López es incluso mayor, porque su empresa es la red de telefonía móvil más usada, no solo en Guatemala, sino en toda Centroamérica. Para Forbes, el origen relativamente reciente de la fortuna de López, la que escribe como self-made, es decir, acumulada por él mismo, es notable en una región donde lo que abunda es el dinero viejo, ese que se hereda de generación en generación. Si bien es nieto del expresidente Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó a Guatemala con puño de hierro en 1898 a 1920, López no heredó sus millones, sino que los generó al frente de Comcel, la empresa a la que el Estado guatemalteco le cedió al monopolio de la telefonía celular en 1989. De acuerdo a Forbes, poco a poco López fue ampliando su participación hasta hacerse con el 45% de la empresa, que conservó su monopolio hasta la entrada del país de América móvil y telefónica seis años más tarde. La idea de las fortunas self-made casi siempre tiene mucho de mitológico, porque nadie se vuelve rico en un espacio, reconoce el periodista de Bloomberg. O sea que lo de self-made es algo muy relativo, aunque no completamente errado. Dice el caso López Estrada, quien poco a poco ha ido diversificando sus negocios, al punto de recientemente haber invertido 220 millones en un centro comercial en Paraguay, a más de 5.700 kilómetros de su Guatemala natal. En el periodo de 1986 a 1991, Mario se desempeñó como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, durante el primer gobierno de la era democrática de Guatemala del incisiado Vinicio Cerezo Arevalo. Mario López se extrae a incursionar en la agresiva o negocio de las telecomunicaciones en el año de 1993, y luego de más de 25 años de arduo trabajo ha logrado colocar a la empresa Tico Guatemala, como la empresa de telecomunicaciones número uno en el país. Tico fue lanzada a Guatemala en agosto de 2005, como parte de un proceso de integración de las marcas nacionales Comcel y amigo de Comcel con las internacionales, siendo el mayor operador de telefonía móvil del país, contando con más de 8 millones de usuarios. Inicialmente ofrecía servicios sobre redes de TDMA, actualmente desactivadas. Continuando esto sobre redes. Actualmente con un servicio de internet móvil, Tico ofrece una solución única en Latinoamérica, ya que permite comprar paquetes de navegación para usuarios prepago vía web. Es equivalente a cómo funcionan los hotspots en la red Wi-Fi. Solamente que Tico ha innovado este concepto, y lo aplica a sus usuarios de internet móvil sobre tecnologías 2G hasta 5G. Es allí donde reside el secreto de la fortuna de Mario López. Mario también fue fundador y presidente del grupo Onix, uno de los grupos corporativos más grandes de Guatemala, con operaciones en industrias como desarrollo inmobiliario, distribución de productos de consumo masivo, servicios médicos, contact centers, telecomunicaciones y energía. Y fue esta empresa la encargada de dar la noticia sobre su deceso. En el mes de febrero de 2015, se inauguró el proyecto Orus Energy. En el mes de agosto de 2015, se concluyó la fase Orus Energy II, la planta de energía solar más grande de Centroamérica y el Caribe. En total fueron instalados 307.360 paneles solares, con una inversión aproximada de 160 millones de dólares. Y la segunda de Latinoamérica. Este proyecto de energía renovable está ubicado en Chiquimulilla, Santa Rosa, región suroriental de Guatemala. Genera alrededor de 115 gigawodor anuales, durante los 25 años de vida útil que ofrece esta tecnología. Su producción representa alrededor de 1.25% de la energía producida anualmente en el país, posicionándose así como empresa líder en Centroamérica y el Caribe. Y una de las más grandes de Latinoamérica, en la generación de energía solar fotovoltaica. Cabe resaltar que el empresario Mario López, como un plan estratégico en la diversificación de negocios e inversiones, incursionó a través del Grupo Onix en la industria de los centros comerciales. Siendo así que el 23 de marzo de 2015, fue inaugurado el primer centro comercial Plaza Madero en carretera de El Salvador. La expansión de los centros comerciales Plaza Madero sigue para cubrir puntos estratégicos. Russell Bell Misco Atanasio Sur, de la zona central y ampliará a nivel nacional. El Grupo Onix, como dijimos, confirmó la noticia del fallecimiento del magnate a través de un comunicado de prensa alojado en su sitio web, donde se nos comunicó lo siguiente. La familia López Estrada y Grupo Onix comunican la triste noticia del fallecimiento por causas naturales del ingeniero Mario David López Estrada, quien descansó en los brazos de nuestro Señor Dios, el día lunes 20 de marzo de 2023 en horas de la mañana, indicaron. Además, agradecieron las muestras de condolencia y aprecio de toda la familia y los amigos a la familia López Estrada. Hasta ahora, la Nadia Ferreira no se ha pronunciado ante las declaraciones y no se sabe si comunique públicamente lo que siente al enterarse que este hombre, que la posicionó y la llevó a donde está, haya fallecido. Como algunos dicen, con el fallecido al pozo y el vivo al gozo, Nadia no ha modificado en nada su itinerario de viajes o lujos, mientras se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. Por eso, hoy te contamos lo que ha estado haciendo recientemente la polémica modelo junto al salsero Marc Anthony, una pareja que no ha estado en su mejor momento, sobre todo por las cosas que Marc Anthony le prohíbe a su esposa. Son varias las cosas que Marc Anthony le prohíbe a Nadia Ferreira. La primera de ellas es que no viaje con él en su jet privado. Aunque existen fotografías de la muchacha con él en dicho vehículo, ya que lo acompañó a varias giras desde que están juntos, lo cierto es que esta actividad tuvo que ser suspendida por órdenes de su doctor. Las polémicas actitudes de Marc Anthony con Nadia Ferreira han sido varias, y aunque Nadia no quiera admitirlo en primera instancia, han causado una grieta en su relación, que podría hacerse cada vez más grande si no se arreglan. En la misma línea, también salió a la luz que la modelo no puede practicar más esquí hasta tener el bebé. Para ella es una noticia bastante triste, debido a que se trata de uno de sus deportes favoritos. De esta manera, el cantante decidió también suspender esta actividad, y le prohíbe poder llevarla adelante durante su embarazo. Aunque varias de las restricciones paustadas por el intérprete surgirían por consejos de los médicos, lo cierto es que tiene mala fama hace años sobre su control y posesividad frente a sus parejas. Muchos años atrás, Jennifer López reveló en su libro True Love cómo era compartir convivencia con su ex marido. En dicho libro biográfico, porque le molestaban varias actitudes de él, era uno de esos momentos en los que estás asustado, pero no puedes gritar. Miré a Benny y a mi madre y pronuncié aquellas palabras, no puedo seguir con Marc. Después rompí a llorar. Conclusión ¿Qué opinas de Mario López Estrada y Naya Ferreira? Cuéntanos en los comentarios. Somos Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Si te gusta nuestro contenido, síguenos y reacciona el video para ayudarnos a crecer. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. ¡Gracias!